Gracias por acompañarnos en este acto de clausura del encuentro número 20 de Virtual Educa que nos ha convocado en esta semana en Buenos Aires a compartir experiencias, innovaciones, desafíos y que contamos con el enorme entusiasmo de la comunidad educativa. Lo primero que vamos a hacer es un video de cierre que nos va a mostrar los mejores momentos de este encuentro. Bienvenidos a Buenos Aires. Bienvenidos a la ciudad de la furia. 20º Encuentro Internacional Virtual Educa. Educando el presente. Conectando el futuro. Conectando el futuro. Iniciar nuestra gran tarea, nuestra gran apuesta por la educación. Una educación virtual, una educación de calidad, una educación sustentable pero sobre todo una educación con una mirada hacia las personas. Hoy entendemos a la educación ya no solo en la universidad o en la escuela sino que hablamos de una educación ubicua a lo largo de la vida. Está todo lleno, todo lleno. Por lo que hemos visto nos parece que va a ser un excelente encuentro. Deformar cada vez mejor a nuestros docentes que más allá del avance de todas estas magníficas tecnologías en esta revolución es el capital humano lo único reemplazable en la educación. Para mí una visión que siempre tengo desde el gobierno es que siempre podemos mejorar. Y estamos abiertos a que nos digan cómo y que nos acerquen buenas ideas para mejorar juntos el sistema educativo para nuestros hijos. Estoy seguro de que entre todos trabajaremos incansablemente por hacer de este mundo un lugar que merezca la pena para Julios, para Julia, para todos y para todas. Gracias por estar ahí. Necesariamente debemos apelar al trabajo colaborativo y al consenso para poder lograr un cambio real en cada una de las jurisdicciones. No hay desarrollo si no es sostenible y no hay sostenibilidad en el largo plazo si no está acompañada del desarrollo. Entonces, si la profesión docente es la más importante para el futuro del país creemos, desde el Ministerio de Educación de la Nación que hay discusiones que hay que empezar a dar. Usar la tecnología como un medio para poder encender la chispa de liderazgo y de deseo y apetito por el descubrir. El foro multilateral, cuya novena edición estamos en este momento trata sobre educación e innovación como la innovación es un elemento indispensable para la educación de la Agenda 2030 para el siglo XXI en definitiva. No innovación con tecnología sino innovación en el estricto sentido de modificar la educación para que sea a su vez inclusiva, pertinente y de calidad. Porque esos exámenes son de una época donde no había dispositivos como los AIR. Pero el problema no son las notas sino ver qué se está evaluando en realidad. Porque el mundo está cambiando y hoy los trabajos dependen de la creatividad de la innovación, de las ideas, del conocimiento. Así que todos tenemos que volver a la escuela. No es algo de decir incluyo tecnología y con la tecnología lo resuelvo. Y eso va a exigir de nosotros que tengamos habilidades digitales y eso nos obliga a actualizarnos también. Sin duda la tarea de todos ustedes, la tarea de cada día hace que estemos más cerca de una nación que nosotros queríamos. Desde la segunda semana de clase ya Blackboard te dice ese alumno va a fallar. Pero ¿cómo lo puede saber? Big Data, análisis, machine learning, inteligencia artificial. Ya no es un sueño, ya no es algo así como nos vemos en el 2030. O sea, no, ya está aquí y está al alcance de todos ustedes. Los docentes necesitamos estar al tanto y al día de todas las que son las nuevas innovaciones tecnológicas que muchas veces las dejamos de lado. Ver tanta tecnología junta es sumamente novedoso. Tratar de llevarlo a nuestra región para poder seguir siendo multiplicadores. Es una medida convencional. Cada uno. Se agarra el de envergas. Se agarra el de envergas. ¡Claro! 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 Para mí Virtual Educa es conocimiento. Inspiración. Futuro. Crecimiento. Dinamismo. Aprendizaje. Para mí Virtual Educa es recopado. Virtual Educa es tecnología, es innovación, es una experiencia inolvidable. Ha sido de mucho valor poder participar en este encuentro que nos ha permitido conocer las mejores prácticas y lecciones aprendidas de todos los países hermanos que tienen muchos avances en esta dirección. Sinceramente es un entorno magnífico para poder intercambiar experiencias en el ámbito de educación. Virtual Educa es una ventana para Genius Plaza. Es perfecta de estar cerca de los maestros y saber sus necesidades para adaptarnos a ellas y así complacerlos. Conectar a organizaciones que están utilizando de forma exitosa para que ellos mismos sean capaces de explicar ese beneficio de la tecnología. Tommy es básicamente ese asistente personal que el maestro necesita para hacer innovación dentro del aula de clase. Virtual Educa para nosotros representa un spotlight. Conocer también otras tecnologías y otros socios estratégicos aquí es de gran valor para Blackboard. Tenemos 2.1 millones de usuarios aquí en la Argentina y ha sido un gran placer poder hablar con algunos de ellos. Virtual Educa para nosotros presenta una gran oportunidad y la posibilidad de demostrar lo que estamos haciendo en todo el mundo. Estamos muy contentos porque los profesores han venido, han visto el producto y lo ven de alto impacto, de innovación y de cambio en sus instituciones. Cuando vine a Virtual Educa es encontrar a los nuevos jugadores en el mercado para ver nuevas tecnologías y empezar a colaborar en el mercado y cómo vamos a ir en el futuro. Es difícil encontrar tantas personas apasionadas por tecnología concentradas en un solo lugar. En mi caso solo lo encuentro aquí en Virtual Educa pensando en qué vamos a hacer en ese futuro. Para nosotros es una de las agendas más importantes del año. Consideramos que a nivel educación es el evento de la región. Virtual Educa para nosotros como siempre es importante el contacto, saber lo que están haciendo en cada uno de sus países. tenemos ahora la facilidad de poder comunicarnos y darnos a conocer en muchos lugares del mundo. Ha sido muy positivo poder conversar con profesores, con entidades de gobierno de diferentes partes de la región y entender un poco la aceptación de la plataforma y del producto como tal. Virtual Educa ha sido ese vínculo que nos ha ayudado a llegar más lejos y seguir creciendo obviamente en la región. Hemos caminado con Virtual Educa toda la vida y siempre tratando de poner un granito de harina en tener un impacto positivo en vidas humanas. Yo desde aquí tengo que agradecer a todos y a todas el haber hecho posible algo que no fue un sueño. Los sueños normalmente son sueños y en este caso fue una realidad pequeña que se ha convertido 20 encuentros después en una gran realidad. ¡Gracias! 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 Cada vez me toca a mí dar las palabras en la clausura por parte de Virtual Educa. Ustedes saben que no es una tarea que yo acostumbre hacer pero bueno aquí estamos. Creo que sobre el encuentro el video lo dice todo tuvimos una semana de oportunidades para conocer innovaciones experiencias practicar empezar a carretear para después animarnos a volar en las aulas. Yo quiero dar primero un gracias gigante a la comunidad educativa a estos maestros directivos docentes de Capital de Gran Buenos Aires y sobre todo del interior del país que se costearon su pasaje su alojamiento para poder acompañarnos estos días en un contexto que no es fácil que a todos nos duele pero que con esperanza vemos una luz ahí no más en el futuro próximo. A estos maestros que con avidez de aprendiz con curiosidad de niños estuvieron rebosando las aulas de taller fueron 270 talleres nunca tuvimos que clausurar uno por falta de público es más a veces tuvimos que rechazar público porque nos excedía la capacidad. Cuando en el 2016 comenzamos a acionar con este encuentro con Santiago Andrés con Luis Bullrich con Guillermo Fretes pensamos siempre en un gran encuentro internacional creo que cumplimos esa meta en el video aparecía el mensaje de que las ponencias las más de 200 ponencias llegaron desde 19 países de América Latina pero también de Suecia de Inglaterra y de España los que evaluaron esas ponencias fue un comité de más de 80 expertos más del 60% de esas personas son de América Latina de aquellos expertos que nos acompañan en Virtual Educa y que día a día se suman a esta gran familia como también se sumaron los equipos técnicos de la provincia de Misiones de la provincia de San Luis del municipio de Vicente López que con entusiasmo con una garra enorme compartieron sus experiencias sus vivencias el día a día de lo que pasa en sus escuelas presentaciones presentaciones creo que tuvimos a 12 de los expertos más renombrados en el mundo en temas de tecnología de educación yo quiero destacar especialmente dentro de los participantes que fueron de más de 15 países al equipo de STEM Las Américas el equipo que estuvo dando talleres permanentemente y que no solamente no cobraron ningún tipo de honorario sino que vinieron a donar su tiempo y que reconociendo las dificultades económicas que está atravesando nuestro país y que no podíamos garantizarle la compra de los instrumentos que necesitaban no tuvieron ninguna duda de conseguirlos en sus países de orígenes y vinieron con maletas cargadas de artefactos de instrumentos y de materiales para permitir llevar adelante esos talleres tengo la ayuda a memoria para no olvidarme de nadie un gracias a mis colegas del Ministerio de Educación a Ricardo que se sumó en los últimos meses pero su colaboración fue permanente a veces nos peleamos discutimos y demás pero logramos llevar esto adelante con compromiso por cumplir el objetivo de acercarnos a nuestro maestro lo mejor posible dentro del Ministerio de Educación no podría destacar a todas las personas pero quiero nombrar algunas a Laura a Florencia y muy especialmente al equipo de Linet y a la incansable Judith que estuvo día a día acompañándonos y tratando de resolver todos los problemas que se presentaban Santiago en tu nombre le agradecimiento al Ministerio de Educación de Ciudad a vos a Romina con sus innumerables whatsapp y correos hasta las 12 de la noche a Meki y a todo el equipo del INTEQ y por supuesto a los ministros de ambos y ahora comienzo por supuesto también un gracias a todos los amigos latinoamericanos que son parte de la familia de Virtual Educa y creo que si los empiezo a nombrar seguramente me olvide de algunos pero todos aquellos amigos parte de la familia Virtual Educa que nos ayudaron a coordinar los seminarios a coordinar los talleres y para darle la calidad que realmente nos creo que nos destaca como uno de los encuentros más serios en este tema en la región y ahora los agradecimientos por casa a Ana a Paula a Pia que me acompañaron estos tres meses en la gestión particular del evento a todo el equipo de logística que cordialmente atentamente nos resolvieron todos y cada uno de los problemas que se presentaban y en especial Andrés por tu dedicación a Matías en nombre del equipo de comunicación y de las redes sociales con sus permanentes invitaciones a sumarse a Agustina Sandra Diana Alejandra por supuesto a José a Jorge y a todos los que nos apoyan aún de sus países porque nosotros estamos acá un grupo un grupo importante interesante de Virtual Educa pero también siguen nuestros colegas trabajando desde sus países y está Alonso y está María del Carmen y están todos aquellos que nos ayudan a la tarea diaria y quiero terminar mis palabras de agradecimiento destacando el acompañamiento permanente y el apoyo del señor Andrés De Lich que es el presidente de Virtual Educa con OSUR y director de la oficina de Argentina de OEI de la Organización de Estados Iberoamericanos y a todo su equipo que nos permitió resolver los temas administrativos que no son menores quizás menos divertidos pero importantes bueno y a todos ustedes muchísimas gracias los esperamos en nuestras próximas versiones y gracias por compartir esta aventura del conocimiento de la innovación y del aprendizaje buenas tardes a todos gracias por por acompañarnos por quedarse fue una larga semana esta la verdad fue una semana de cinco días muy intensos arrancamos un lunes muy temprano en la mañana con un gran desafío que era atravesar toda esta semana y compartirla con cada uno de ustedes que fueron pasando todos estos días y compartir esas experiencias siempre enfocado y con un espíritu educativo en todos estos días hablaron de muchos temas habló de innovación de tecnología de cómo enseñar y lo que más destaco es que se puso en el centro al docente que esa es la clave de la transformación que estamos llevando he escuchado mucho si lo estamos viviendo en todo este tiempo lo que es esa transformación educativa esa revolución que se está dando en cada uno de los países en mi ciudad en Argentina y entendemos que la clave es eso poniendo el foco el centro en nuestros docentes que día a día trabajan para alcanzar ese objetivo mucho más tampoco quiero agregar creo que el video habló por sí solo de la dimensión que tuvo este evento lo importante que fue para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que me toca a mí el honor de representar compartir con el Ministerio de Educación de la Nación y con el equipo de Virtual Educa la verdad que fue un placer como dijo Elena hubo altos y bajos en este proceso pero en general creo que mirando para atrás mirando toda la experiencia de esta semana fue una experiencia inolvidable que deja sus frutos que vamos viendo cada día cada vez que salía un docente de un taller veíamos una sonrisa un aprendizaje o llevarse alguna lección que quería replicar en cada una de sus aulas y ese es el fin y el objetivo de estos espacios poder volver a hablar de educación poder desentendernos de otras tareas y enfocarnos y reorientarnos para el fin que queremos y ya para ir cerrando un poquitito como decía Elena es un año largo que venimos trabajando en armar este evento en pensarlo planificarlo viendo qué hacer qué no hacer cómo encararlo con lo cual no quería dejar de agradecer seguramente me estoy olvidando de alguno pero no quería dejar de agradecer a todo el equipo de Virtual Educa encabezado por José María y Elena que la verdad que año a año que voy escuchando en estos eventos hacen una participación muy activa muy enfocada en la educación y todo su equipo que voy viendo algunos sentados acá adelante Jorge, Sandra el equipo de comunicación Andrés que se nos fue que estaba por acá la verdad que un placer trabajar lo mismo quiero decir del equipo de Ricardo liderado por Ricardo porque atrás de él hay un equipo inmenso de gente que está pensando y trabajando empezando por Laura por Judith Florencia la verdad que un placer y tampoco quiero olvidar mi equipo que encabezado por Romina como dijo Elena que se cargó este evento al hombro pero atrás de ella hubo todo un equipo gigante de gente trabajando haciendo posible dejando un granito de arena desde el lugar que nos toca hoy en día para darle a cada uno de los docentes invitados nacionales internacionales que puedan disfrutar esto creo que si no me queda nada más y también cerrando en esa línea como decía Elena es invitarlos a que sigan apostando en la educación que creemos como también lo decía Horacio es el futuro es lo que va a transformar a los niños que están hoy en día en el sistema pero no solo a los niños sino también a los grandes incluidos cada uno de nosotros que constantemente tenemos que seguir educándonos reinventándonos y acompañando la tecnología avanza un montón año a año nos entregan distintas cosas y tenemos que ir acompañando desde la tecnología desde la innovación pero no perdiendo de vista el docente y el foco que es enseñar y no enseñar dentro de un aula como se decía sino que hoy en día se enseña en todo ámbito se enseña en la vida pública en una plaza los padres las familias en las casas también en la escuela los docentes es toda la comunidad nos tenemos que enfocar que ese es el desafío que tenemos por delante así que sin más los dejo y espero verlos pronto en los próximos encuentros muchas gracias en primer lugar reconocer que después de una semana intensa y de unos meses intensos hemos logrado articular un evento de una altura intelectual y de potencia educativa más allá de lo que estaba en mis expectativas con lo cual quiero agradecer al equipo virtual educa y al equipo del ministerio de educación de la ciudad de buenos aires pero sobre todo también al equipo del ministerio de educación que trabajamos fuertemente para dar todo en los últimos 60 días sí voy a tratar de ser lo más breve posible estamos todos cansados después de la semana y lo que quería comentar en primera instancia es que nosotros entendemos que el mundo va avanzando a pasos agigantados y que es por eso que se nos presenta un doble desafío por un lado pensar y dar respuestas a los problemas actuales de la educación y por otro pensar prever e intervenir en las problemáticas del mañana aún sin conocerlas acá quiero hacer un capí en algo nuestra educación de todos los que estamos aquí nunca fuimos preparados para llegar a una era digital como la que estamos viviendo y ese es un impacto que es realmente muy fuerte en estos momentos de tecnología un ejemplo se estima que para el 2020 acá a la vuelta de la esquina para lo cual no falta mucho falta muy poquito más de un tercio del conjunto de las habilidades necesarias para la mayoría de las ocupaciones estará compuesta por aquellas que aún no se consideran cruciales para los trabajos actuales esta mutación de las habilidades nos requiere estar muy atentos y muy dinámicos en la observación de para dónde van las tendencias mundiales en este contexto la política pública educativa es prioritaria en la agenda del gobierno nacional porque la educación es la gran igualadora de oportunidades es el motor de un desarrollo integral social económico productivo y cultural la educación es la base para que niños y jóvenes desarrollen el conjunto de habilidades competencias y valores necesarios para lograr el máximo potencial construir una sociedad más justa cuidando a nuestros jóvenes que es el patrimonio intelectual más preciado que tiene la nación en nuestra agenda educativa nacional están contempladas como prioridad las denominadas habilidades del siglo XXI en este mismo plenario si malos recuerdos Santiago Bilinski planteó que lo que nos había hecho famosos o ganadores en el siglo XX nos llevan al fracaso en el siglo XXI y es una realidad la evolución demuestra que lo que aprendimos ya es obsoleto para todas estas habilidades de nuevas el Estado argentino mediante el Ministerio de Educación de la Nación elabora e implementa planes programas y políticas públicas apropiadas y en esto quiero hacer hincapié en algo que sucedió esta semana también esta semana se aprobó los NAPS de programación y robótica en el Consejo Federal de Educación para la educación obligatoria de todo el país somos el primer país de la región que tiene integrada a su educación los programas de programación y robótica en la educación obligatoria inicial primaria y secundaria al margen de eso nosotros hemos logrado articular y amalgamar varios programas que estaban dispersos en una sola línea estratégica de trabajo tecnológico que llamamos aprender conectados es el plan de educación digital con más alcance de la región porque abarca todos los niveles obligatorios y de la formación docente tomamos como punto de partida el cambio de paradigma desde que entendemos que el acceso a la tecnología no es suficiente desde ya que es importante y por eso entregamos diversidad de equipamiento como los laboratorios de programación y robótica si pasaron por el stand del ministerio estaban las muestras de cada uno de los niveles y también hemos empezado a movilizar en un país tan amplio como el nuestro tenemos camiones aulas talleres móviles que están asignadas 131 del INET que tienen desde gastronomía motores y energías renovables que estuvieron acá en el estacionamiento siendo mostrados y participando en actividades como también tenemos camiones de infinito por descubrir el cual ya lleva 48.000 kilómetros recorridos y más de 150.000 chicos han participado en el mismo para cerrar quisiera plantear un aspecto fundamental que es la formación profesional es esencial para cualquier estado en crecimiento en nuestro caso hemos realizado primero un estudio para conocer qué perfiles profesionales necesitamos en cada una de las regiones del país y así poder abordar de forma más efectiva la expansión de la educación superior en el territorio este reglamento sobre las áreas de vacancia ya está generando avances importantes por ejemplo hace muy pocos días ahora no más de 15 días inauguramos en conjunto con el gobierno provincial de Catamarca una tecnicatura superior en procesos mineros que permitirá a la provincia contar con profesionales para la industria del litio cuya proyección de crecimiento para el 2019 es del 100% necesitamos también que nuestros jóvenes culminen sus estudios y que elijan una carrera que además de darle un futuro les sea fin y que los conecte con las áreas profesionales vacantes que hacen falta en cada uno de los rincones de nuestro país mediante el lanzamiento de este año de las becas Progresar desde el Ministerio de Educación de la Nación hemos efectuado una propuesta más amplia sin precedentes en el país y en la región lo que buscamos es además de darle un futuro a nuestros chicos garantizar el crecimiento de nuestra nación un lanzamiento que realizamos acá en el día de ayer es el de la plataforma digital Campus Global una iniciativa que estuvimos presentando aquí ayer en nuestro stand que promueve la movilidad académica internacional simplificando el acceso a la oferta de becas internacionales para estudiantes docentes e investigadores tanto argentinos como extranjeros creo creo firmemente que es necesario pensar y desarrollar políticas educativas a través del diálogo y de compartir experiencias con otros países y es por eso que celebro estas instancias de encuentro los cambios son globales y las políticas públicas son más efectivas con cooperación internacional quiero desear el mayor de los éctricos al próximo Virtual Educa a desarrollarse en Lima Perú y los invito a seguir avanzando en el conocimiento el progreso y la tecnología muchas gracias damos por concluido cerrado el encuentro número 20 de Virtual Educa realizado en Buenos Aires muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muy especialmente a los organismos internacionales las empresas que siempre nos apoyan y que sin su colaboración permanente no sería posible sobrevivir Virtual Educa bueno ahora le quiero dar paso Virtual Educa es así es un camino continuo estamos cerrando Argentina y pido para eso un gran aplauso gracias Argentina y bienvenido Perú José María Rosabel a continuación tenemos el paso de la aposta al vigésimo primer encuentro internacional en el cual los esperamos y para ello llamo acá Rosabel Alarcón la coordinadora de Virtual Educa Perú y José María Antón secretario general de Virtual Educa bienvenidos muchas gracias Sandra muy buenas tardes a todos con mucho entusiasmo a nombre del equipo de Virtual Educa en Perú de la fundación Virtual Educa Andina liderado por el doctor Fidel Ramírez el presidente de nuestra fundación por nuestra presidenta del patronato de Virtual Educa la doctora Marisol Espinosa quien estuvo participando activamente durante los tres primeros días en este encuentro Argentina 2018 pero por sus actividades parlamentarias en el Congreso del Perú ha tenido que retornar no está presente el día de hoy pero a nombre de ella decirles que con mucho entusiasmo recibimos la aposta para empezar a trabajar en la preparación del gran encuentro internacional Perú 2019 está Lucila también aquí quien también estará seguramente acompañándonos en esta hermosa tarea para poder llevar nuevamente luego que ya llevamos en el 2014 un encuentro internacional el quinceavo encuentro ahora repetir la posibilidad de llevar esa ventana abierta al mundo para dar la posibilidad a que todos los peruanos puedan observar las grandes experiencias de éxito no solamente en temas de innovación de desarrollo en educación sino lo que es más importante la inclusión las posibilidades para dar inclusión a servicios de educación de calidad en todos los niveles educativos en nuestro Perú no solamente observar sino también poder pasar esa ventana e interactuar con todos los que nos visiten con todas las instituciones las grandes empresas que estarán llevando sus tecnologías para poder desarrollar las actividades en el día a día con mayores posibilidades de éxito muchas gracias José María por esta gran oportunidad de volver con el gran encuentro internacional Virtual Educa Perú 2019 muchísimas gracias a todos y dejo ahora la presentación de Virtual Educa Perú 2019 y el saludo de nuestra presidenta del patronato la doctora Marisol Espinosa quien los estará invitando personalmente aquí a través de los medios virtuales muchas gracias Hola mi nombre es Marisol Espinosa soy la presidenta del patronato Virtual Educa y nos encontramos aquí en Argentina como ustedes pueden ver cuál es el objetivo y cuál es la tarea de Virtual Educa plantear propuestas para el futuro y en ese futuro nuestros hijos nuestros nietos están conectados y tenemos que empezar a mirar qué queremos hoy qué tipo de perfil necesitamos para nuestros alumnos y cómo lo vamos a hacer estas tareas son parte de las reflexiones de esta semana de debates y por supuesto queremos invitarlos a participar cómo miramos el futuro desde la perspectiva de la educación qué políticas públicas tenemos que implementar cómo pensamos mirar este futuro pensando fundamentalmente en una educación que es totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados desde aquí desde Argentina donde se celebra el 20 encuentro de Virtual Educa ahora nosotros los invitamos a venir a Perú el próximo año en el mes de noviembre estaremos celebrando los 21 años de Virtual Educa y esta mayoría de edad nos obliga a todos no solamente a replantear el tema de la educación sino a caminar juntos por una apuesta no por el presente sino por una apuesta actual por una apuesta que empieza con la educación la educación es la única herramienta de cambio que tenemos las personas y los países para ser mejores ciudadanos mejores personas y sobre todo caminar con un futuro con esperanza así que en noviembre la cita es en Perú agendado y los esperamos a disfrutar de nuestras reflexiones debates y también a compartir con nosotros nuestro folclor nuestra marinera nuestra historia nuestra cultura estaremos en Perú celebrando los 21 años de Virtual Educa gracias a Buenos Aires Argentina bienvenido Lima Perú gracias a todos y a todas por haber estado ahí gracias a todos a todos y a todas y a todas